Saluditos mi gente de Lucha Libre Online, les habla Issa Ladiva, Diva y aquí me encuentro con el director de talento y creativo de LAWES, Dennis Rivera. Dennis, ¿cómo te encuentro en esta noche? Muy bien, gracias por el momento y la oportunidad de estar aquí con Vector con toda la creatividad. Gracias. No, gracias a ti. Y dime, ¿qué es la diferencia entre LAWES y todas las otras compañías en estos momentos? Mira, nuestra visión, nuestro compromiso es 100%. La calidad que nosotros brindamos cada vez que damos un show, la gente lo ha visto, la gente lo comenta, las redes sociales, yo entiendo que la plataforma, el equipo de trabajo, no solo de producción, el talento que nosotros tenemos, la juventud. Como hemos dicho en muchas ocasiones, nuestro presidente Orlando Clon lo ha dicho, LAW es la tierra de las oportunidades de la sangre nueva en Puerto Rico. Y lo estamos demostrando con cada show que damos. Ahora nuestra televisión que comenzó ya semanalmente en 2.2, nuestro servicio de streaming que por 8 dólares van a poder ver todo el contenido de nosotros. Son muchas cosas que estamos trayéndoles, modernizando, poniéndonos a los tiempos y acorde con el resto de las compañías mundialmente. Que de Puerto Rico no digan que se quedó atrás. Puerto Rico está a la par con el resto del mundo. Me encanta, ya te lo explicaste dónde los pueden encontrar, dónde los pueden ver. Háblame de sangre nueva. Esperen de todo, esperen muchas sorpresas y sobre todo esperen grandes encuentros. ¿Por qué? Porque vamos a tener varios, varias luchas por el torneo, por el campeonato peso completo de LAWES. Donde Dante Caballero, un gran luchador que está en Ring of Bono en muchos lugares de Estados Unidos. Un excelente luchador de Puerto Rico. Regresa a su casa y va a estar ante Mark Davison de la anexión. Y entiendo que va a ser un gran encuentro. Ya que ambos estudiantes de Star Wars, el mismo maestro, hay conflictos ahí. Y hay un desenlace que vamos a ver el 19 allá. Adicional de eso, tenemos, ya Orlando Colón dio la noticia de que el número 16 en el torneo va a ser nada más y nada menos que Santana. Después ahora en Powerful. Si Santana regresa y regresa y si gana quiere decir que sigue regresando y va a estar en Puerto Rico un tiempo más. Es otra persona más que añadimos a este torneo. Yo entiendo que se está reforzando cada vez más. Y el resto de la cartelera, es una cartelera bien sólida. Como dije, esto la tiene la oportunidad de los talentos jóvenes. Y cada día lo están demostrando. Y sangre nueva el 19 de marzo. En el Mario XJ de Morales nos va a ser la excepción. Dennis, cuéntame el mejor podcast de Puerto Rico. La Vuelta. Háblame de eso. Mira, la Vuelta hace poco cumplimos cuatro años ya. Estoy bien contento. Pronto vamos a celebrar nuestro cuarto aniversario. Y queremos hacerlo presencial con la gente. Porque esto es para ellos. Esto es de ellos. Como nosotros le decimos, la legión de los cuatro gatos. Y ha sido algo bien interesante. He tenido la dicha de poder entrevistar a grandes luchadores, grandes leyendas. Gente que respeto. Gente con quien yo me he criado. Gente con quien yo he estado un río en mis tiempos de luchadores. Y tener estas conversaciones después de uno estar retirado y estar en otra faceta de la vida, de mi carrera. Ha sido bien productivo para mí. Y me lo llevo con mucho cariño. No solo por los invitados que tengo. Sino para la gente. Para que conozcan un poco más de quiénes son esas personas. Las personas detrás del luchador o del personaje. Y han sido cuatro años excelentes. Y espero que sean muchos más para el entretenimiento de todos nosotros. De verdad que sí. Denisse, ¿quieren mandar un mensaje a todas las personas que te están viendo por Lucha Libro Online? Claro que sí. A Lucha Libro Online. A toda la gente. A toda Latinoamérica. Porque esto es de Latinoamérica. A toda Latinoamérica que nos esté viendo a través de esta plataforma. Un saludo. Los invito a que sigan nuestra página. A que sigan nuestro contenido. A que estén al tanto de todo lo que estamos haciendo. Y se entretengan con esta gran empresa que está dando el todo por el todo. Para entretenerles a ustedes el mejor producto posible. Muchas gracias por tu tiempo, Denisse. Te agradezco mucho. Y siguen haciendo buen trabajo. A todos los alabores. Para Lucha Libro Online. Esquita la dimensión.